Si ya iniciaste la búsqueda de tu nuevo bar, deja de mostrarte este departamento de 163 metros cuadrados ubicado en la avenida La Floresta, Chacarilla Surco. Como sabes, una de las zonas más residenciales y exclusivas de Lima. Además, este departamento cuenta con los mejores acabados y hace relucir toda su elegancia. ¡Acompáñame a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!